hola mi gente como están espero se encuentren muy bien hoy vamos a preparar pierna de cerdo almendrado espero les guste miren a comenzar mostrándole los ingredientes aquí tengo dos kilos y medio dos kilos y medio de carne de cerdo es pura pierna esto lo vamos a poner a coser ya tenemos aquí la olla calentando vamos a poner lo que es la carne y va a empezar a sacar su jugo con su propio jugo se va a cocer esta carne se va a medio coser porque ya después que ya se lea que se haya consumido la el agua le vamos a poner un poco de aceite para ayudarle a que se sofría y quede más rico esto mi gente aquí le vamos a poner 10 hojitas de laurel y le vamos a poner una cucharada de sal para que empiece a agarrar la salecita a ponérsela y en un ratito más vamos a rectificar de sal ya cuando ya le hayamos molido todo lo que es el recaudo las especies y los chiles verdad así le vamos a dejar le vamos a poner la tapa para que empiece a sacar su jugo miren aquí ya va sacando todo el jugo en esta ocasión no le voy a tirar el jugo le voy a dejar que se consuma lo dejé por una hora con agua y vinagre para que saque todo lo que lo que le ponen a las carnes bueno mi gente entonces vamos a ocupar un cuartito de cebolla todo esto lo vamos a tostar o tatemal verdad como ustedes lo conozcan vamos a ponerle cuatro dientitos de ajo vamos a ponerle un puñito que equivale a 20 chiles cambray 7 chiles mirasol 7 clavitos de olor vamos a ponerle una cucharadita una cucharada de pimienta una cucharada y media de orégano y media cucharadita de comino entonces por acá el ingrediente estrella una taza de almendras esto es lo que vamos a ocupar aquí ya se consumió todo lo que es el agua vamos a rociarle un poquito de aceite solamente un poquito para que le agarre este colorcito doradito quemadito así como como chicharroncito verdad pero no es chicharrón está dorando miren ahí agarra todavía un mejor sabor esta carne no tiene mucho aceite ni era la misma gratita que sacó la carne y un chorrito de aceite que le puse y por acá ya tengo el chile ya se está tatemando el ajo miren los clavitos de olor aquí están ahí andan los clavos de olor también vamos a poner también ahorita la lo que es la cebolla y la almendra voy a ponerle aquí lo que es la la pimienta negra el orégano y la pizca lo que es una media cucharadita de comino esto me lo voy a poner ahí porque esto no necesita encostarlo y bueno ya la pimienta ya está tostada yo la compro entera la toesto y luego ya la muelo para así ya que no se me dificulte cuando vaya a ocuparlo vamos a poner lo que son los chiles voy a ponerlos voy a traer lo que son los chiles voy a ponerle lo que es la cebolla y la almendra la tarta de almendra voy a ponerle lo que es un litro de agua y medio más ahorita voy a traer medio más para ponerle un litro y medio aquí ya tiene el litro y medio de agua ya se lo puse ahora si ya estamos terminando de tostar lo que es la almendra aquí está ya tostandose lo que es la almendra y la cebolla ahorita ya vamos a terminar para molerlo ya de una vez ponérselo a la carne bueno pues aquí ya estuvo la almendra y la cebolla ya se la voy a incorporar al vaso de la licuadora ahora si ya está ahorita regresamos ahora si mi gente miren el tono de la carnita doradita ahora si ya tenemos molido el recado vamos a vaciarlo vamos a esperar a que hierva para que se cosa todo se termine de cocer lo que es el recaudo pues la carne ya está porque ya agarró su tono doradito ya nada más esperemos a que empiece a agarrar los sabores de las especies que molimos miren huele delicioso vamos a taparlo y esperamos hasta que hierva aquí ya está hirviendo nuestro nuestra pierna de puerco almendrada vamos a ponerle una cucharada más de sal porque todavía le falta ya con esa ahí queda ahorita que ya hierva más vamos a probarlo pero para mí con eso tiene de sal miren que rico se ve bueno mi gente pues así fue como nos quedó nuestra pierna de cerdo almendrada espero y les guste vamos a probar tengo una tortillita recién hecha vamos a probar a ver que tal nos quedó está super super caliente miren que está bien quedó bien bien blandita a pesar de que estaba dorándose a mi me gusta esta consistencia cuando ya se está dorando vamos a probar a ver que tal nos quedó super delicioso espero y les haya gustado lo hagan muchas gracias por ver una vez más un nuevo video que dios me los bendiga nos vemos hasta la próxima por ahí les tengo una sorpresita espero y me acompañen ya les diré de que se trata no 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 ¡Gracias!